La historia de Villa Melione Villa Melione toma su nombre de la poderosa familia de mercantes que lo poseía en el siglo XIX. La villa se encuentra en lo que una vez fue la ciudad de Rudie, en el camino de una antigua calzada romana que entró en las murallas de la ciudad mesápica de Lupie, la actual Leche. La fachada es severa y monumental y se suaviza en el piso superior por la presencia de algunos trofeos con decoración de plantas presentes a los lados de las ventanas. Entre los ambientes más fascinantes de toda la estructura aristocrática está lo que una vez fue la galería. Interesante desde el punto de vista decorativo es la gran bóveda del pabellón. En las secciones angulares de la bóveda se representan temas alados con grandes trofeos con decoración de plantas y canastas de frutas. Cuatro pares de espinjas estilizadas y colocadas en perfil dominan la parte central de cada pared, mientras que en la parte superior hay dos medallones con figuras femeninas en el acto de jugar a la pelota y bailar. Otra sala muy interesante es la adyacente a la galería. También es extremadamente fascinante y tiene los mismos elementos iconográficos de la galería con pocas pero significativas variaciones decorativas.